... Seguimos adelante en Entre Líneas. Loreley nos planteaba en el arranque una determinación del gobierno. Los reclusos van a tener que aportar un porcentaje de sus ingresos, de sus recursos, para capitalizar ese fondo establecido para las víctimas de la delincuencia. Una información que ahora desarrollamos precisamente con Loreley. Bueno, así es, Alfredo. Mientras el Poder Ejecutivo remitió y ya ingresaron al Parlamento los primeros cuatro proyectos que apuntan a combatir la delincuencia, ya en el entorno presidencial se comenzó a trabajar en nuevas iniciativas que van a complementar este paquete y entre ellas está planteada justamente la del aporte que van a realizar los reclusos. Esto está vinculado al Fondo de Resarcimiento a las Víctimas de la Violencia, el que va a estar financiado por un 1% que se va a destinar de las aseguradoras, pero a eso se va a sumar el aporte que deberán hacer los reclusos, el que estará vinculado, digamos, el porcentaje de acuerdo al tipo de homicidio que hayan cometido, o el delito que hayan cometido, será cómo se determinarán los aportes que van a realizar. Claro, además, para terminar precisamente ese porcentaje de la ley, la idea es tener en cuenta el patrimonio y si efectivamente además el recluso tiene ingresos o no. Así es, claro, se va a tomar en cuenta. Si está trabajando dentro de los centros penitenciarios, bueno, se va a tener que destinar un porcentaje de ese salario que recibe. En el caso de que no esté trabajando, pero tenga algún otro tipo de ingresos por otro medio, o cuente con un patrimonio, o sea, se va a tomar su peculio para tomar en cuenta eso y a partir de ahí determinar el aporte que deberá realizar a este fondo. Esto tiene que ver en el sentido de que quiere el gobierno, por lo menos a nivel del Poder Ejecutivo, se maneja de que haya una especie de doble pena, ¿no? Por un lado, la que tiene que ver con la justicia penal, con el encarcelamiento y por otro lado también un resarcimiento económico que tenga que pagar por lo cometido. Claro, un resarcimiento civil en definitiva. Exactamente. Decíamos, cuatro proyectos que ya llegaron al Parlamento, se vienen otros que van a complementar esas 15 medidas que anunció el gobierno y entre los proyectos que llegan en las próximas horas, en las próximas horas del Parlamento, está la conformación otra vez del Tribunal de Faltas y el famoso tema de la marihuana, que vamos a conversarlo en un rato con Calzada, pero eso, o por lo menos esa es la idea que tiene el presidente Mujica, ¿no? Sí, son tres proyectos ahora los que están trabajando. Bueno, era el primero que tiene que ver con los reclusos, el segundo con el Tribunal de Faltas y el tercero nos decían con la marihuana. Respecto al Tribunal de Faltas, bueno, la idea es que vuelvan a funcionar justamente para que, porque entienden que existe una ausencia legal en aquellas personas que cometen delitos o atentan contra el patrimonio público. Entonces, como pueden ser los monumentos, el mobiliario urbano, todo lo que tenga que ver con el patrimonio nacional. Entonces, a raíz de eso es que, bueno, creen que el Tribunal de Faltas sería una de las formas en que podría comenzarse a penar, tanto para que pueda ser el encarcelamiento, otra vez, también nos decían que puede ser a través de trabajos comunitarios que puedan realizar estas personas. Y con respecto al proyecto de la marihuana, bueno, el presidente José Mujica, según nos señalaban, sigue manteniendo su decisión firme de llevar adelante el tema de la regulación del consumo de la marihuana, lo confirmó hoy mismo. Sí, sí. Y, bueno, las dudas están en, bueno, cómo se va a implementar, eso ahora lo explicará el presidente de la Junta, pero la idea del gobierno es esa, justamente para que el mercado no quede limitado al trabajo que hacen solamente los narcotraficantes, sería una de las maneras. Claro. Y un signo de interrogación que queda, y sobre el final te decía Lore, es el asunto de las penas para los menores. Hay allí una intención del presidente de la República, pero que no es acompañada por la bancada oficialista. Sí. En el oficialismo, ayer mismo, digo, una vez que se hicieron, se hizo público parte de los proyectos, se señaló, algunos integrantes señalaron de que había quedado por el camino lo que tenía que ser el incremento de las penas máximas. Sin embargo, a nivel del Poder Ejecutivo, no es esa la idea que se maneja, se acordó, sí, que en estas primeras cuatro leyes que ingresaron al Parlamento solamente se establecieran los mínimos en el Código de la Niñez y la Adolescencia y que los máximos quedaran a manos de una comisión que se va a crear y va a funcionar a la órbita de presidencia, la que va a crear el Código de Responsabilidad de Penal Adolescente, el que va a contener realmente los máximos de las penas para los menores infractores. El presidente tiene decidido seguir adelante con esto porque sabe que cuenta con los votos del MPP, de su sector, de otros grupos del Frente Amplio, pero también de la oposición. Por lo tanto, si no obtuviera todos los votos del oficialismo, no sería un elemento para que desistiera de llevarlo adelante. Vamos a ver entonces cómo termina este tema puntual, el de las penas para los menores. Pero lo dicho, vamos a recibir con mucho gusto aquí ya nuestros estudios a Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Bueno, Calzada, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a usted por la invitación. Muy requerido, además, supongo, por estas horas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Vamos a hablar a propósito de esos detalles o de lo que se pueda saber a propósito de detalles. Pero antes, en las últimas horas, Naciones Unidas tuvo un pronunciamiento sobre esta idea del gobierno. Dijo que legalizar la venta marihuana sería decepcionante si esto fuera así. ¿Cómo cayó esto en la Junta? No, esto puede ser previsible. Son organismos que tienen una política desde hace muchos años, un conjunto de normas, de normativas, de reglas, desde el año 61 en adelante, que están planteando un modelo de abordaje del tema, que es el modelo de la prohibición absoluta como única alternativa de regulación. Dentro de las expectativas, es medianamente previsible que esto sucediera. Las palabras que han utilizado es lo que a nosotros nos parece que es interesante sobre lo que hay que reflexionar. A ver. Porque esta iniciativa de Uruguay no es un salto al vacío. Es algo que se viene discutiendo también desde hace muchos años. Uruguay ha planteado desde el año 2006 en adelante, en Naciones Unidas, en Viena, donde funciona este organismo, la necesidad de abrir un amplio debate que cuestione, de alguna manera, que ponga en cuestión, que nos permita reflexionar sobre las políticas que se han llevado adelante. Ese debate no ha podido ser abierto porque hay un bloque de países que están muy cerrados en esta línea que hay, la convención no se toca. Lo que nos resulta a nosotros de todo esto es que no tenemos alternativa. Cuando nosotros hacemos una evaluación de este conjunto de políticas, de herramientas de control de los últimos 60 años, particularmente, pero podríamos hablar de 100 años, porque esto comenzó en 1909, 1912, nos encontramos con que los resultados son inversos a los objetivos propuestos. Se han propuesto reducir o eliminar el consumo y la producción de drogas y ha resuelto todo lo contrario. En el año 1998, Naciones Unidas, en la conferencia de la UNGAS, se propone con mucha claridad, dice, reducir o eliminar el consumo de drogas en los próximos 10 años. A los 10 años, en el año 2008, hace 4 años, se vuelve a reunir y se contanta con que subieron 120, 60, 20% las drogas que pretendía controlar, reducir o eliminar la convención de la UNGAS del 98. Subió la heroína, subió la cocaína, subió la marihuana. Las políticas propuestas han dado los resultados inversos. Ha crecido la cantidad de usuarios que están fuera del sistema sanitario, esa es una preocupación central para nosotros. Ha crecido la criminalidad, ha crecido el lavado de dinero y, últimamente, han crecido, sobre todo, las muertes. Ahora, pero la UNGAS también dice basarse en fuentes médicas y dice que la marihuana produce, entre otras cosas, daños irreversibles desde el punto de vista cerebral. Sí, sin duda, como produce el alcohol, que produce daños desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista hepático, desde el punto de vista gastrointestinal. Hay una cantidad de sustancias. Nadie está proponiendo que la marihuana sea una sustancia inocua. El gobierno nunca ha planteado eso, ¿no? Ni una sustancia que no tiene ningún riesgo. Es una sustancia que tiene riesgo, como planteamos que tiene riesgo el consumo del alcohol y, por eso, hemos venido trabajando en la regulación también del mercado del alcohol. Ahora, pero no se corre el riesgo. Todas las sustancias tengan riesgo y otra cosa es que todas las sustancias que tienen riesgo tienen que ser prohibidas. Porque entonces, ¿nosotros qué le decimos a una persona que tiene un riesgo cardiovascular y que el médico le recomienda que no coma frito, que no coma grasas, que controle el peso, que camine, y la persona no lo hace? ¿Le vamos a prohibir que coma carne? ¿Le vamos a...? Hay un aspecto que entra dentro del libre averdío de las personas. Lo importante es que las personas sepan los riesgos que tienen para su salud y para la salud del entorno, lo que pueden usar. ¿No se corre el riesgo, entiendo usted, que la gente interprete que la droga no está nociva porque la termina comercializando el Estado? No, para nada. Si el Estado lo que quiere hacer es regular un mercado que hoy está desregulado y eso es lo central para nosotros. Si tú pensás, por ejemplo, el Estado no controla prácticamente nada del mercado del cannabis ni de otras drogas, pero centrémonos en el cannabis. No controla el financiamiento, no controla la producción, no controla la distribución, no controla la venta y los usuarios que están en problema por el uso de esa sustancia tienen dificultades de acceder al sistema sanitario. Entonces, el Estado no está haciendo un acto de proselitismo en relación al consumo de la marihuana con esto. Está diciendo, nosotros tenemos un problema y tenemos dos o tres formas, o un conjunto de formas para enfrentarlo. Una forma es el prohibicionismo total y la ley penal, la criminalización. Otra forma, hay quienes plantean, es la liberalización. Nosotros nos situamos con esta propuesta en un Estado intermedio. Decimos, bueno, el Estado debe tener un papel regulador en relación a cierto tipo de cuestiones que pasan en la sociedad y tener una presencia activa en relación a esto. ¿Por qué? Porque, bueno, porque son sustancias que justamente producen daños, tienen riesgos y no se las puede dejar libradas a un simple mercado, como puede ser el mercado de los zapatos, como puede ser el mercado de los pantalones, como puede ser el mercado de la ropa o de otros alimentos que no tienen los riesgos que tienen esta sustancia. Ahora, está bien, el gobierno, el Estado no hace proselitismo de la droga, pero no cabe la posibilidad de que la gente diga, bueno, caramba, el Estado la liberaliza, la controla, vamos a probar, a ver qué pasa y generar tal vez mayor cantidad de adictos a la marihuana. Las experiencias que hay en el mundo no indican eso, ¿no? La experiencia de modelo que se toma es la experiencia de Portugal, que está en un proceso, hizo un proceso hace 10 años, un proceso muy parecido al que está Argentina en este momento, y que no es el proceso que tenemos que hacer nosotros, porque nosotros estamos en un estadio diferente de la realidad del consumo de drogas. En Portugal hace 11, 12 años, para atrás, en Argentina hasta el año pasado, hasta ahora, de alguna manera, ¿no? El consumo de la sustancia estaba prohibido, es decir, tú no podías elegir consumir X sustancia, no importa que estuviera prohibida la venta y demás. Entonces, a muchas personas se las detenía y se las procesaba o se las obligaba a hacer un tratamiento porque eran consumidoras, ¿no? Bueno, Portugal dijo, voy a cambiar esto porque tengo problemas en las cárceles, porque tengo problemas de violencia, porque tengo una serie de problemas. Entonces voy a legalizar el uso, ¿no? Hizo ese cambio y se planteó la misma discusión que se nos está planteando ahora acá y que tú estás planteando. Me parece que con mucha razón no tenemos que hacer esos cuestionamientos. ¿Y qué sucedió en Portugal? Nada. De ser una sustancia prohibida, el consumo, a ser una sustancia en la que el consumo no está prohibido, el uso no está prohibido, dio como resultado que al inicio de esta etapa hubiera un pequeño aumento de la prevalencia que cayera y estuviera en una meseta que está igual o un poco menor de la que estaba hace 15 años. Esta es una de las posibilidades si no tomamos los recaudos necesarios.